Finalmente llegó el gran día, llegó el 14, llegó el día de la final entre River y Boca. Llegó el día del Superclásico y con un título en juego, la Supercopa Argentina. Será hoy a partir de las 21.10 en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, frente a frente, Boca y River una vez más, desde el año 76, que no juegan por un título, será la segunda vez en la historia que Boca y River se enfrenten para definir un título. En aquel momento, fue en el 76, por el título nacional del 76, ganó Boca con gol de Zunie. ¿Qué sucederá hoy? Lo sabremos en unas horas nada más. Ya van a arrancar, obviamente, las previas en todos los programas. Ecomedios no será la excepción. A través del programa partidario Somos Boca, que arrancará su transmisión a las 20 horas, se va a poder escuchar el partido en la AM 12-20, seguirlo también por www.ecomedios.com, el programa Somos Boca, con los comentarios de Javier Simone. Así que a estar muy atentos a un partido que claramente nos va a acaparar toda la atención del día de hoy. Boca y River casi con equipos confirmados. Por el lado de Boca, el mismo once que enfrentó a Tigre, con Agustín Rossi en el arco, Fabra, Magallán, Goltz y Jara en la mitad de la cancha. Tres, Wilmar Barrios, Naitan Nández y Pablo Pérez y arriba la delantera de Boca. Pavón por la derecha, Tevez como centro delantero y el colombiano Edwin Cardona más tirado a la izquierda. Un especialista en tiros libres, el colombiano, una de las formas en las que puede llegar Boca a vulnerar a River Plate, que va con un once prácticamente confirmado. Gallardo les daría la confianza a los jugadores que arrancaron siendo titulares en el año 2018. Iría con Armani en el arco, la defensa Montiel, Maidana, Martínez Cuarta y Sarachi. En la mitad de la cancha, Leo Poncio, el referente y capitán de River, Enzo Pérez, Nacho Fernández y el Piti Martínez. Arriba, Mora le ganaría la pulseada a Escoco para acompañar al número 9 de River, Lucas Prato. Sería el equipo de Gallardo. Gallardo y Guillermo frente a frente a partir de las 21 a 10. Boca-River, final de la Supercopa Argentina, partido imperdible para toda la Argentina y para el mundo entero. Siempre un superclásico, es atrayente para todo el globo que respira fútbol. Tenemos que hablar también de Copa Libertadores, cambiando de tema, porque ayer Atlético Tucumán hacía su debut en la Copa. Fue derrota 2 a 0 frente a Libertad de Paraguay, un equipo muy complicado del paraguayo, que complicó muchísimo a los tucumanos que oficiaban como locales. En el segundo tiempo le convirtió los dos goles, uno de ellos un conocido argentino, Salcedo. Así que bueno, una derrota, un arrancar con el pie izquierdo. La verdad para los tucumanos en esta Copa tendrán que mejorar si quieren seguir en esta Copa Libertadores y si quieren avanzar a la siguiente ronda. Hoy juega su segundo partido Estudiantes de la Plata. Será como local, ya les confirmo, el horario será a partir de las 19.15. Frente a Real Garcilaso, el equipo peruano, transmisión de Fox Sports. Ayer hubo Champions League, hubo dos equipos clasificados a los cuartos de final de esta Champions League. Uno de ellos, Sevilla, que dejó afuera un grande de la Champions y un grande de Inglaterra, al Manchester United de Mourinho. Después de derrotarlo 2 a 1 en Inglaterra, un verdadero batacazo para el equipo que tiene varios argentinos en cancha. Entre ellos, Eber Banega, el Mudo Vázquez, Gabriel Mercado, que fueron titulares. También Joaquín Correa, que jugó un rato para el equipo sevillano. Ayer la Roma de Perotti y Facio avanzó de ronda después de derrotar 1 a 0 con un gol de Edin Checo al equipo donde juega el Chucky Ferreira, al Shakhtar Donex. Y de esta forma se suma a los equipos que accedieron a los cuartos de final. Hoy habrá dos equipos que se clasifiquen a esta instancia. Jugará el Barcelona de Messi. Será en el Camp Nou frente al Chelsea, a un poderoso equipo de Londres. A partir de las 16.45, transmisión de ESPN2. Y en el mismo horario jugará un partido prácticamente definido. Bayern Múnich, después de golear 5 a 0 al Besiktas, jugará el partido de vuelta. Una ronda prácticamente ya definida, la del partido del Bayern. Tenemos que hablar de tenis. Un partido que se va a estar jugando en simultáneo a la Supercopa Argentina. Pero tenemos que nombrarlo porque Del Potro estará jugando frente a Leo Maier, duelo de argentinos y en Indian Wells. Buscando su pasaje a los cuartos de final de este gran torneo. Que tiene un suculento premio y es considerado el sexto torneo en importancia detrás de los Masters. Del Potro frente a Leo Maier, entonces, será no antes de las 21 horas, transmisión de ESPN. Pueden seguir toda la Supercopa Argentina. Hoy, como les comentaba, a partir de las 20 horas por Ecomedios AM1220 y www.ecomedios.com. Somos Boca. Será el programa partidario que transmita este Superclásico.